Muy buenas tardes amigos de Radio Noll. Qué bonito es tener una voz dulce con nosotros, una voz que alegra, ¿no? Algo que transmite y lo que transmite es música, es dulzura. Desde hace muchos, muchos años que empezaron en el mundo de la música nos estamos refiriendo a Sonia y a Reyes. Tenemos a Reyes con nosotros. Muy buenas tardes Reyes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, gracias. Buenas tardes para todos. Para mí es un placer por primera vez entrevistarte aquí en Radio Noll. Sabía de tu asistencia, sabía de esos dos hasta ahora CDs en los cuales yo ponía y la verdad que podía disfrutar con vuestra música. Sé que anteriormente habíais sacado algo tan bonito como son aquellas cintas que se llevaban en la época donde uno las podía poner en el coche y donde iba, ¿no? Y este último que es ese perfil, de esos perfiles, que es algo así como esa mezcla entre demás grupos, entre demás cantantes en los cuales pues se oye a Sonia y a Reyes con dos temazos, pero muy, muy lindos. Ese temazo que son esos aires a Portugal y esa danza del río Miño, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? La verdad, de música lo sabemos, radiante. ¿Cómo está el perfil vuestro? Pues me gustaría preguntaros, ¿qué es de vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Contarme cositas? Pues mira, vivimos en Cangas de Narcea, Sonia y yo somos hermanas, eso ante todo, y bueno, pues por la semana nos dedicamos a dar clases de música y los fines de semana pues actuaciones en discotecas en invierno y en el verano pues fiestas de prazo y lo que coincida. ¡Qué bonito! Bueno, pues ya sabemos que Sonia y Reyes son hermanas y que se dedican desde hace muchos, muchos años a este bonito mundo y difícil, múndigo, de mundo que es el de la música, ¿no? Sí, pues mira, llevamos en el mundo de hacer actuaciones pues unos 20 años aproximadamente. 20 años no es nada, no lo digas. 20 años no es nada para nada, para nada. Aires de Portugal, qué bonito tema para incluir en este hacer discográfico que acaba de ver la luz, este perfil tan bonito en el cual pues es un temazo, para bailar y para disfrutar. Pues sí, la verdad es que decidimos de incluirlo en el disco porque bueno, en ese momento sonaba mucho la música portuguesa, gustaba mucho y decidimos incluirlo en nuestro disco pues bueno, porque todos los temas que incluimos en él nos gusta que sean temas sobre todo bailables. Y vimos en este que era una posibilidad de que este tema realmente se pudiera poner en los pubs, en las discotecas y que bueno, que la gente disfrutara de ellos y que los pudiera bailar. Efectivamente, es un disco muy bailable, es un disco que atrae, que en el momento que uno lo escucha pues la vena esa bailable le sale a relucir junto con este otro, esa danza Dominio, que también es otro recuerdo, a esa Galicia Baja, como se puede decir, o bien a esa zona portuguesa del norte, ¿no? Pues sí, la verdad que la danza Dominio fue un poco un arreglo musical de un tema portugués y bueno, pues lo hicimos un poco a nuestro gusto, cogimos la canción original y fuimos poniendo cosas que nos gustaban y otras que no nos gustaban fuimos añadiendo por nuestra parte cosas nuevas y al final pues salió ese tema. Sonia y Reyes, de aquellas dos cintas, de aquellas dos CDs, perdón, de aquellas dos cintas que se llevaban en aquel momento, en aquella época, de la primer canción, de la primer CD, ¿con qué, perdón, de la primer cinta, ¿con qué canción nos quedaríamos? Pues si te digo la verdad es que casi ni me acuerdo lo que hay grabado en ellas. Te digo que, bueno, hace muchísimo que ya ni las escucho, pero bueno, de lo que sí nos quedaríamos es que en aquella época grabamos la cinta, yo creo que en un día, la cinta entera. Era otro sistema muy distinto de grabar que ahora y en un día grabamos lo que es toda la cinta y lo que es el que lo hicimos con mucha ilusión. Pero temas ahora mismo no te sabría decir porque creo que ni me acuerdo de lo que está grabado. Pero de los dos últimos sí, ¿no? Sí, de los dos últimos sí, por supuesto. Una con Noelia Campos y la otra con Manny. Eso es, eso es. Pues qué bonito. Dinos un tema por lo menos de cada uno. Bueno, pues mira, no sé, con Noelia Campos uno de los temas que más me gusta, por lo menos a mí, fue el que dio nombre al disco, Tan bonito para qué. Tan bonito para qué. Sí, y bueno, en este último disco, el que hicimos con Manny, pues no sé, es que me gustan todas. Realmente me gustan todas, pero bueno, así para destacar, la danza dominio es un tema que nos pide muchísimo, sobre todo aquí en la zona de Cangas, en la CEA. Y, pues no sé, Mazar y Costerramina, que es también un tema instrumental. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y cuándo te podemos ver por aquí, cuándo vienes por Oviedo, cuándo vienes por la zona centro, para poder ir a veros, para tomar un café contigo con vosotros y para grabaros un... Pues ya sabéis, cuando queráis nos llamáis y quedamos un día ahí sin ningún problema, nos acercamos. Pues eso está hecho, cuando toques por aquí cerquita, me gustaría un día acercaros para grabar ese vídeo, para tener en ese foro de un dúo, de un trío, mejor dicho, que hace música, pero que hace música a rodales. Y aquí en Radio NOL lo habéis escuchado muchas veces, a Sonia y a Reyes y a Vane. El caso es que siempre somos decir Sonia Reyes, Sonia Reyes y a Vane, como que la dejamos un poquito ahí retirada o apartada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, así como queda de la última, pero bueno, que Sonia y Reyes con Vane. Vale, con Vane, con Vane, con Vane y la verdad con perfiles, que en este caso sale rompiendo, como os voy a decir, y con unos temas realmente bonitos, muy movidos, que espero que sirvan para que vosotras los interpretéis ahí en cada sitio que vais y lo hagáis como realmente lo hacéis siempre, magistralmente bien. Tengo con nosotros a alguien que está aquí. Muy buenas tardes, Rosana, ¿qué tal estás? Encantado de saludarte. Mira, tenemos a Vane, perdón, a Vane, que siempre la ignoramos, como tú bien sabes, a Sonia, que no tuvimos el placer de saludarla, pero sí que tenemos a Reyes con nosotros. ¿Alguna pregunta para ella? Hola, buenas tardes, Reyes, un placer saludarte. Lo mismo, digo, buenas tardes. Darte la enhorabuena por Perfiles, que es un disco que está a puntito, ahí calentito, a punto de que todos lo conozcan. Y yo he tenido el gusto de escuchar un ratito hoy y me gusta mucho. Gracias. Haceros ante todo y decirte que nada, que qué tal el trabajo en equipo con esas voces, esas grandes voces que tenéis en el disco. Todos juntos hacéis ahí un disco para guardar, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentas con el resultado y, bueno, a cualquier sitio que vamos a trabajar, pues todo el mundo nos da la enhorabuena. Pues muchísimas gracias, suerte y lo que dijo mi compañera, espero que a partir de ahora, Radio Nol, pues aparte de tener tu música, sepamos un poco más de Sonia y de Reyes. Ya lo sabemos, son hermanas residentes en un bello paraje asturiano como es Cangas de Narcea, con esas fiestas tan maravillosas que es el Carmen, con esa descarga tan sumamente fabulosa que, digamos, es la descarga que los valencianos les gustaría tener. Y que solamente los asturianos podemos disfrutar de reconocer que, aunque no le superamos a los valencianos, al menos ponemos la carne en el asador, al asador y año tras año, con Sonia, con Reyes y con demás gente, pues solemos disfrutar de algo tan bonito como es la descarga de Cangas. Que ya has decidido. Es verdad que sí. Bueno, también aclararles una cosa, que nosotros vivimos en Cangas de Narcea, pero somos negrao, ¿eh? Somos mosconas. ¡Uf! Encima, encima mosconas. Bueno, 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 no digo nada porque Grau y Oviedo estamos muy al lado y la verdad que Grau tiene algo que tenía que tener todo el mundo, ¿no? Es el encanto, el encanto de Grau y las puertas que hubo en Grau, que ahora ya no hay, pero bueno, que de vez en cuando, pues queda su gente y eso es mi no de mencionar. Un abrazo muy grande para ti, Sonia. Vale. Y cómo no. Lo mismo digo, ya sabéis, cuando queráis tomar un café solo tenéis que llamarnos y ahí estaremos. Perfectamente. Pues muchas gracias, un saludo y hasta siempre, ¿eh? Son las palabras de Sonia y, perdón, de Reyes. Sonia y Reyes junto con Vane que forman ese trío tan maravilloso. Bueno, quisiera que escuchares esta canción. Es la danza Don Niño. Para todos, con muchas ganas de que lo paséis como nosotros lo estamos pasando. Genialmente.